USA, USA, I love USA, people we are happy today because we are celebrating Independence Day, so me and my family are going to celebrate this beautiful day, gracias Estados Unidos por haberme acobijado y darme mucha bendición Zapolio, no te da pena vos subir eso en las redes sociales y tu familia te esté viendo los de Honduras, si vos no sos gringo hombre, debería de dar pena ah que me debería de dar pena y no soy gringo, bueno el que me critique de mi familia allá en Honduras y diga que soy ridículo, esto es el que no me escriba pidiendo billetitos para los cumpleaños y navidad que les mande cajitas, zapatos, ropa y todo así que el que no le gusta soporte y que no me escriba ni me ande pidiendo que les mande dolaritos porque bien que la bendición le gusta que les lleguen dolaritos porque está casi a 25 pesos el dólar va, así que ustedes déjenme celebrar USA, 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 USA grabame un video para TikTok cantando el himno nacional oh say can you see by the dawn ve, espérame que me están escribiendo para ahí amor, para ahí ah, me mandaron un audio mira Zapolio, buena onda, te voy a decir una cosa no te pasete nada solo tenés un mes de estar ahí en Estados Unidos y ya celebrar el 4 de julio esa fiesta es para los gringos hombre, Zapolio, no es nada hombre este que corajudo papi, mira ¿sabe? es cierto, yo puedo celebrar día de la independencia y no soy gringo pero vos celebrás el día del padre y esos tres guirros que tenés con tu mujer no son tuyos son del ex de ella ah, y yo no te ando diciendo nada soporte hombre, respete que lo que celebramos celebremos y yo lo dejo a usted que celebre el día del padre cuando esos hipotes no son suyos, son hijastros adiós seguidme grabando amor la gente viva va oh, say can you see oh, say can you see